Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has destrozado este amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ni a confianza Pero algún día de mi amor te acordarás Y tú a mi lado volverás arrepentido Con la esperanza de que cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú tendrás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ni a confianza No te tengo ni a confianza No te tengo ni a confianza No te tengo ni a confianza